MIRTHA LEGRAN Una invitada de MIRTHA LEGRAN pasó un incómodo momento en plena mesaza. . El último programa de MIRTHA LEGRAN tuvo uno de los momentos más incómodos que vivió en su carrera como conductora. Este año cumplió 50 años al frente de la televisión, y fue un año muy particular, con varios altibajos, pero siempre la diva de los almuerzos mantuvo su profesionalismo. . Este domingo, tuvo la oportunidad de cerrar un nuevo ciclo para volver a sus míticas temporadas desde Mar del Plata. . Lo inesperado fue cuando una de sus invitadas, estaba en pleno programa y tuvo que ser auxiliada, dado que un inconveniente la dejó expuesta frente a las cámaras. . . Se trata de Betiana Bloom, quien en la mesaza pasó un incómodo momento cuando una tos insistente se apoderó de su garganta en vivo. . La actriz debió ser asistida, ya que supercance importunaba el diálogo de la diva con sus demás invitados. . . La situación se dio mientras Manuel Lozano de Fundación Sí, hablaba sobre el trabajo que hace para ayudar a personas en situación de calle, y confesaba que Facundo Arana era uno de los artistas que se había comprometido con su tarea solidaria, brindando un aporte importante a la organización. . . Sin embargo, su relato era interrumpido frecuentemente por la tos del artista que no podía escapar de esta situación, a pesar de que tomaba agua continuamente. . 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 Como por momentos a Blum le costaba seguir. El último programa de Myrtle Grant tuvo uno de los momentos más incómodos que vivió en su carrera como conductora. Este año cumplió 50 años al frente de la televisión, y fue un año muy particular, con varios altibajos, pero siempre la diva de los almuerzos mantuvo su profesionalismo. Este domingo, tuvo la oportunidad de cerrar un nuevo ciclo para volver a sus míticas temporadas desde Mar del Plata. Lo inesperado fue cuando una de sus invitadas, estaba en pleno programa y tuvo que ser auxiliada, dado que un inconveniente la dejó expuesta frente a las cámaras. Se trata de Betiana Blum, quien en la mesaza pasó un incómodo momento cuando una tos insistente se apoderó de su garganta en vivo. La actriz debió ser asistida, ya que su percance importunaba el diálogo de la diva con sus demás invitados. La situación se dio mientras Manuel Lozano de Fundación C, hablaba sobre el trabajo que hace para ayudar a personas en situación de calle, y confesaba que Facundo Arana era uno de los artistas que se había comprometido con su tarea solidaria, brindando un aporte importante a la organización. Sin embargo, su relato era interrumpido frecuentemente por la tos del artista que no podía escapar de esta situación, a pesar de que tomaba agua continuamente. Tose tranquila, toma un poquito, le dijo Mirtha al ver que no lograba recuperarse de esta molestia y que se ponía aún más nerviosa por eso. Pero no funcionó. Mientras Lozano seguía hablando, se mostró a Bloom secándose las lágrimas y mirando a uno de los camarógrafos como buscando ayuda para salir de la situación. Varios minutos después, un poco más repuesta, la actriz explicó que es una tos seca. Luego, las charlas entre los comensales y la conductora continuaron pero era notorio como por momentos a Bloom le costaba seguir. El último programa de Mirtha Legrán tuvo uno de los momentos más incómodos que vivió en su carrera como conductora. Este año cumplió 50 años al frente de la televisión, y fue un año muy particular, con varios altibajos, pero siempre la diva de los almuerzos mantuvo su profesionalismo. Este domingo, tuvo la oportunidad de cerrar un nuevo ciclo para volver a sus míticas temporadas desde Mar del Plata. Lo inesperado fue cuando una de sus invitadas, estaba en pleno programa y tuvo que ser auxiliada, dado que un inconveniente la dejó expuesta frente a las cámaras. Se trata de Betiana Bloom, quien en la mesaza pasó un incómodo momento cuando una tos insistente se apoderó de su garganta en vivo. La actriz debió ser asistida, ya que Supercan se importunaba el diálogo de la diva con sus demás invitados. La situación se dio mientras Manuel Lozano de Fundación C, hablaba sobre el trabajo que hace para ayudar a personas en situación de calle, y confesaba que Facundo Arana era uno de los artistas que se había comprometido con su tarea solidaria, brindando un aporte importante a la organización. Sin embargo, su relato era interrumpido frecuentemente por la tos del artista que no podía escapar de esta situación, a pesar de que tomaba agua continuamente. Tose tranquila, toma un poquito, le dijo Mirtha al ver que no lograba recuperarse de esta molestia y que se ponía aún más nerviosa por eso. Pero no funcionó. Mientras Lozano seguía hablando, se mostró a Bloom secándose las lágrimas y mirando a uno de los camarógrafos como buscando ayuda para salir de la situación. Varios minutos después, un poco más repuesta, la actriz explicó que es una tos seca. Luego, las charlas entre los comensales y la conductora continuaron pero era notorio como por momentos a Bloom le costaba seguir. El último programa de Mirtha Legrán tuvo uno de los momentos más incómodos que vivió en su carrera como conductora. Este año cumplió 50 años al frente de la televisión, y fue un año muy particular, con varios altibajos, pero siempre la diva de los almuerzos mantuvo su profesionalismo. Este domingo, tuvo la oportunidad de cerrar un nuevo ciclo para volver a sus míticas temporadas desde Mar del Plata. Lo inesperado fue cuando una de sus invitadas, estaba en pleno programa y tuvo que ser auxiliada, dado que un inconveniente la dejó expuesta frente a las cámaras. Se trata de Betiana Bloom, quien en la mesaza pasó un incómodo momento cuando una tos insistente se apoderó de su garganta en vivo. La actriz debió ser asistida, ya que su percance importunaba el diálogo de la diva con sus demás invitados. La situación se dio mientras Manuel Lozano de Fundación C, hablaba sobre el trabajo que hace para ayudar a personas en situación de calle, y confesaba que Facundo Arana era uno de los artistas que se había comprometido con su tarea solidaria, brindando un aporte importante a la organización. Sin embargo, su relato era interrumpido frecuentemente por la tos del artista que no podía escapar de esta situación, a pesar de que tomaba agua continuamente. Tose tranquila, toma un poquito, le dijo Mirtha al ver que no lograba recuperarse de esta molestia y que se ponía aún más nerviosa por eso. Pero no funcionó. Mientras Lozano seguía hablando, se mostró a Bloom secándose las lágrimas y mirando a uno de los camarógrafos como buscando ayuda para salir de la situación. Varios minutos después, un poco más repuesta, la actriz explicó que es una tos seca. Luego, las charlas entre los comensales y la conductora continuaron pero era notorio como por momentos a Bloom le costaba seguir. ¡Gracias!